Música 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 Apenas contaban siete Y de los billetes Están empaquetados Música Se acabó el primero, manden otro viaje Fue el grado a todos los dolores Y se moviliza en una pieza importante Empezó a brillar muy fuerte En cantar los billetes Trabajas de envidia, amistades falsas Y gente corriente Memorias de las cristianas Cuando festejaba, era muy alegre Sin su pelo acompañaba La talla facada para cualquier pendiente Siempre me amaba Me amaba bucanas y también lo inspiré Pero como es de costumbre Andando al hombre no falta el corriente A mi inconsistencia Es una cara de las rejas Y en la boca de la cara Nosotras tu legras cuando estés en el vuelo Seguimos avanzándole Seguimos entregándole Magno Sica Diablo, por favor Que fueramos sin parar Que no me tuviera Diablo, por favor Que no me haga nada No me voy a desesperar Que ahí a la nariz tapará Estuvimos conversando Y a casi por la mañana Me dice que hicieron pasar Y un mundo debo ganar Al cabo, yo soy el que vivió Mi bella voz no se agrada No me voy a desesperar Y con para el compañero No me voy a desesperar Mi bella voz no se agrada No, 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 no No, 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 no No me pillan Como les decimos Me voy a desesperar Me voy a desesperar Y me voy a desesperar Y me voy a desesperar Y me voy a desesperar Como dijo el rey, como dijo el rey, como dijo el rey, como dijo el rey. Me gustaste para mí, como por rato me dijo, yo quiero luchar de la mano. Me gustaste para mí, como dijo el rey, como dijo el rey. Llegamos a un acuerro En el infierno Ya tengo todo al grado Que mi compadre está lleno En el infierno En el infierno y en nuestro vio En el infierno y en nuestro vio Borrache Llegamos acá En el infierno El vio lo quedó El vio lo quedó tirado Allá por paso de arena Llegamos en el infierno En el infierno Y acá se le madrugan El vio de sus parque Porque movía la lujana Y le dici al chaparrito Que le dijo la nariz tapada Vio, vio, vio Jajaja Como inspirador Ahí saben los corridos originales Es que tenerlo a los ojos Serán a nariz tapada viejo O sea normal Música 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 Música